Hoy queremos agradecer a los Centros de Educación Especial el esfuerzo que están haciendo. Por ello, con 49 euros de compra, recibirán un lote de donación con material de comunicación bimodal, compuesto por 8 ejemplares y valorado en más de 110 euros. Hay que destacar la colección completa de cuentos interactivos BIMO, que cuentan con material audiovisual descargable y que se trabajaron en colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas, además de que están protagonizados por menores con diferentes capacidades que comparten a través de estos cuentos sus características diferenciadoras, hecho que ayuda a otros niños a comprender y a aprender a enfrentarse a determinadas situaciones.